Arrancamos rápidamente, además del tema ese de las chapas, está el impacto mundial que no se logra entender, la verdad que es difícil que le entre a uno en la cabeza que una persona ve pasar un avión y le apriete un botoncito y tire un misil y mate a casi 300 personas. Es una locura. La verdad que es una locura lo que ha ocurrido en Rusia cuando pasaba un avión que iba desde Amsterdam a Kuala Lumpur. Un avión de pasajeros de la línea Malasia Airline, que es la misma compañía del avión que está desaparecido todavía. Desde marzo. Exactamente. Digamos que la realidad supera la ficción ampliamente. Pero la verdad que es una locura pensar que se resuelvan de esta manera las cosas en realidad entre inocentes, porque en una guerra las dos partes que están en guerra son una locura las guerras, pero será una pelea de dos locos. Pero acá hay inocentes. Hay un grupo de rebeldes, esta mañana arriba de Córdoba pasaban un diálogo, había en transcripto un diálogo entre los rebeldes ucranianos que son pro-rusos. Exactamente. De provincia del este de Ucrania. Se hacían cargo del atentado. Que se quieren anexar a Rusia, que forman parte de Rusia y se hacían cargo del atentado. Dicen que hacía 20 minutos antes había pasado el avión de Putin. Claro, la especulación es que en realidad el destinatario de este misil era Putin y no este avión que había pasado un rato antes del avión por esa misma ruta y se ve que la información... Esa es una especulación, no lo podemos saber nosotros desde acá. Pero es una cosa tremenda. Al principio, cuando se conoció la información ayer, era un avión desaparecido que se podría haber caído, porque iba a 10.000 metros de altura, perdió control con las estaciones de Contralor y todos pensaban que se podría haber caído. Pero nunca nadie se puede haber imaginado que fue derribado un avión de pasajeros. Es una cosa de locos. Bueno, ya casi todas las aerolíneas comerciales están evitando esa zona, esa ruta por el peligro. Aparentemente los rebeldes se entiende que Putin le soltó la mano en esta decisión que tiene este sector del este de Ucrania, de ser parte del territorio ruso. Porque en un momento Petro Poroshenko, que es el nuevo presidente ucraniano, había decretado un cese del fuego para ver si podían entablar algunas negociaciones y como eso no sucedió, Poroshenko, bueno, fue... embistió contra las fuerzas rebeldes y recuperó una de las provincias. Entonces en ese momento entiende los rebeldes que Putin le soltó la mano y aparentemente por eso habría sido, habría sido, entonces se está investigando el blanco, ¿no? Por una locura. El equipo por los rebeldes que terminó derribando un avión de pasajeros indefenso, ¿no? Indefenso, una locura. Una locura, bueno, esas son las imágenes que dio totalmente destruido el avión y una, bueno, una locura. Dicen que la explosión es terrible, no sé, ayer escuchaba a algunos especialistas, no te das cuenta, es una décima de segundo. Sí, 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 nada. El impacto del misil y la explosión de afuera se suma a la explosión de adentro por la presurización del avión. Claro, el avión va a presurizar. Así que es una explosión tremenda, ¿se desintegra? Sí, se desintegra y cae una cosa de loco. Bueno. Yo a una mujer le quedaba testimonio muy conmovedor con un bebé que llegó tarde al aeropuerto, no pudo abordar el vuelo y se salvó. Y estaba muy conmocionada. Y hay otro caso de un Twitter de una mujer que subió, que haciéndole una broma a sus amigos, dijo, sacó una foto al avión, porque haciendo alusión al otro avión desaparecido, por si desaparece, esto es desde afuera. Este es el avión. Este es el avión. Así es el avión nuestro. Claro, así es el avión nuestro. Haciendo una broma en alusión a la otra aerolínea desaparecida, al otro avión. Al avión de la misma aerolínea. De la misma aerolínea. Y también hay un ciudadano holandés que viajaba y también le sacó una foto al avión. Bueno, una cosa tremenda. Esta es una foto del holandés. Esa es la foto que sacó la mujer. No, esta es del holandés. Ah, es del holandés, perdón. Y hay otra foto que es de esa mujer, que dice, bueno, este es el vuelo que vamos a tomar. La verdad es que una locura. 154 holandeses iban en el vuelo. Iban 20 y pico norteamericanos, ¿no? Iban británicos, iban norteamericanos. 22 australianos. Tremendo. Hay gente de distintas partes del mundo. La verdad es que yo no salgo de la sombra. No salgo de la sombra. Pero bueno, nueve.